En el espacio, las cosas se ven un tanto más divertidas. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional ya nos revelaron cómo era su vida ahí. Ahora nos siguen mostrando cosas asombrosas del espacio. Esta vez, podemos ver cómo las cosas normales se vuelven increíbles con la gravedad cero. El video muestra cómo se disuelve una tableta efervescente en una bola flotante de agua para develar la forma en que los líquidos se comportan con la gravedad cero. Lo mejor es que el video es el primero en su tipo, grabado por una cámara RED 4K que tiene la capacidad de grabar eventos en 4 veces la resolución de las cámaras normales de alta definición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!